Agustín Bejarano por lo que se dice, un artista de música urbana soy de acá de la ciudad de Tostado y nada, vine a cantar unos temitas agradezco a los chicos de la municipalidad por haberme invitado como siempre así que bueno espero que estén pasando una muy buena tarde hace un poquito de calor este tema va dedicado para los pibes ahí que me vieron a ver, unos amigos dice wow se escucha bien ahí me pueden decir si o no muchas gracias me llaman viento pues cuando escupo verso soy capaz de llevar tu mente a volar a otro universo me llaman tiempo pues cuando al beat empiezo a seguir soy imparable más cuando le meto esfuerzo me dicen loco porque cuando aquí me enfoco soy capaz de alborotar la población de todo el planeta estás uniendo párrafos narrados con mis garras y un toque hardcore adornando toda una carpeta me apodan lucifer por lucir en el barrio un style demoniaco y a la vez revolucionario soy el dios de mi propio camino la huella que voy a dejar va a demostrar que es tan relativo el destino yo soy como un mar de flow entre tanta sequía el que hace la diferencia entre shit y poesía aquel al que tachan de soberbios aunque no lo merecía y hablan de mi trabajo como producto de una arequí allá no les tiro me inspiro sigo en papiros camino yendo ladridos caninos finos sin ser de razay no los espero raperos supuesto buenos guerreros con el tintero mintieron pero no les alcancé soy el tnt que en breve explota men soy el tnt que en breve explota soy el tnt que en breve explota el detonador un lápiz un beat y una hoja rota soy el tnt que en breve explota men soy el tnt que en breve explota soy el tnt que en breve explota soy el tnt que en breve explota el detonador un lápiz Si escucho un buen beat, exploto como bombas en guerra, en esta noche tranquila, tequila, el caos encierra, bebo un tequila y un ron, mientras recorro la tierra, destilo rap por los poros, me sigue un coro de pez, errando la última nota, notas que ya no rebota tu face, contra el asfalto, al tocar yo lo más alto, basto con seguir sin frenar, enajenando esa hiena, verás que ya no te suena, boludo el nombre del manto, a todos esos felinos, los bauticé como Michi, por dársela de Capone, honestamente son pichis, sigo fluyendo, es real, leal a toda mi jauría, diría que soy el doggy, que no grito porquería, rían, pero yo sé bien, que lo que tiene la sheka, he caído tantas veces, en ese juego de pecar, secando mis lagrimales, lindos y flores secas, instrumentales, fatales, freestyle, y en lo más oscuro paro, soy la luz en tu penumbra, niegan que soy el disparo, que sale desde la tumba, temo ser hacker, tan raro, metal, que nunca se arrumbra, soy el balón, bocelado, en este juego de boom bap, si yo, soy el TNT, que en breve explotame, soy el TNT, que en breve explota, ¿ves? Soy el TNT, que en breve explota, el detonador, un lápiz, un vídeo, una hoja rota. Muchas gracias, gente. ¡Uh! ¡Que hace calor! Bueno, este tema va dedicado también para un amigo con el que teníamos una crew, no sé si lo conocen la mayoría, se llama Juan Aldereta y casquizá, andará con su hijo por acá, y la crew se llamaba Técnicas Alquimistas. En honor a ese grupo, le puse el nombre a este tema. ¡Wow! Bueno, este tema es un tema muy especial, lo saqué hace poquito. Se llama Intergaláctico. Pueden buscarlo en mis redes sociales, aparezco en Instagram como Manto Negro 13, y en Youtube como Manto Negro. Se llama Intergaláctico. ¡Ya! ¿Pueden mandar un micrófono de volumen al tanto? ¡Wow! Durante mucho tiempo, los seres humanos, atormentados por su insaciable curiosidad, han soñado formas, imaginado maneras y hasta inventado máquinas con la tecnología necesaria para poder elevarse del suelo. Mientras que otros pequeños grupos, por su parte, han desinfrado la fórmula para poder hacerlo por métodos menos convencionales. Ya que mediante el uso de psicoactivos, enteógenos en esta meditación, lograron, al menos por unos minutos, lo dan en el lado. ¡Despegado! Salí en búsqueda de mi star pa' no estar rudeless, por agujeros de gusano ma' flasha' surtes, viendo las maravillas que el sky no se escupe. Me siento interestelar como Joseph Cooper, estoy más lejos de la razón que de comprarme un Audi, más cerca de la eternidad al sonar en tus auris, pego un viaje del S. Sin ser el hombre de metal como Robert Downey, me fui hasta Beetlejuice en una nave de cartón, creo que sin la psilocybina tardaría un neón. Fui solo otro monólogo recorriendo guión, sacando fotos con el Hubble like Stevenson. Pude ver el ojo de Dios y era la confusión entre una nebulosa y un cuásar bastante excéntrico. Y me convertí en un comonauta obsesionado con la vida de los atros como le pasó a Copérnico. Quizás tienes razón Fermi y si salgo en busca de aquí, ¿verdad? Al regresar seguro no voy a encontrarte. Pero aunque me traigan los lucis es imposible a nivel atómico, juro que un día volveré a besarte. No soy un ángel, beba vos decime ser afín, si no escuchamos ser a ti, juntos será el fin. IQ de 135 no fui al MIT, pero por vos creé este game como James Naismith. Me vas a ver coser jugadas, leer el coreback, aunque soy más de calletano y muevo en soledad. Mi lado empático ya te brindó su atmósfera, intergaláctico nos vemos en Andrómeda. No te acostumbres a mi rutina y mis hábitos, no hay plenitud en los primeros de mis cánticos. Hace rato que en mi cuerpo no se oyen palpitos, creo que perdí mi cora en algún universo cuántico. No te acostumbres a mi rutina y mis hábitos, no hay plenitud en los primeros de mis cánticos. Hace rato que en mi cuerpo no se oyen palpitos, creo que perdí mi cora en algún viaje intergaláctico. Ya, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo la están pasando? Este es un temita, una suerte de trap, venía hace rato. También aparece en mi canal de YouTube, si quieren pueden escucharlo. Yeah, yeah, this. Ojos abiertos like, boom, no, no es para nada. Se me hizo cortar la nariz de tanta caravana. Tu fake no pidió la nota y se quedó de cara. Sabe que si quieres yo, tu negro dispara. Con mi crema la mejor, sálzame en tu lado. Cotizando a tu esa rica, daite la más cara. Tu neri tienes edad, tú y yo no quiero nada. De ese rati que por money vendes hasta su mano. Fake me tiran, miran como sugo. Cuidado de que llega porque me la sugo. No la tiré, tarda en modo. Sin ayudarte, fake no te ayudo. Tengo que esconder confección ese dúo. Siento los ojos abiertos like, boom. Vos perdoname si no te saludo. Es que en tu rancho los dos involucran. Traje más vino y más flores. Obvio que es lo mejor para los mejores. No me importa cuánto lloren. Con lágrimas no se arreglan errores. Ya saben todos mis lores. Son hijos de papi que se creen señores. Se ha rompido con el more. Mejor que busca a su tío y le ore. Obvio que estamos en el juego. Haciendo un atrap en tu fuego. Hagan lo que ustedes quieran. Pase lo que yo hago, les falta a mi huevo. Un disparo y hasta luego. Con tu music no me cebo. Tu rancho en el grillo pa' que las busques son 4M. Te las cebo. Me dice, manto, quedate en el barrio. Con un librito nunca solitario. Que hablen los que quieran tosos o tal. Nunca... Ellos en money son míos, no es dar. Vos desalado, yo con mis alajas. No tiro bifo aunque sea solidario. Siempre despierto, no importa el lugar. Estamos picando la en Chile. En mi lado por los giles. Llevan, traen, patú, dealer. Blanca, verde, guacha, mire. Los ojos abiertos y la en vivo no nos para nada. Se me hizo cortar el nai de tanta caravana. Tu fake nos pidió la nota y se quedó de cara. Sabe que si quieres yo, todo negro dispara. Con mi crema la mejor, salsamente helada. Cotizando a toda esa rica, al aire la más cara. Tuñeri tiene sedato y yo no quiero nada. De ese rati que por money vende hasta su mano. Entonces se llama ojos abiertos. Muchas gracias, gente. ¿Dónde están esos aplausos para Manto Negro? ¡Fuerte el aplauso! Claro que sí, con sus canciones, con su voz. De Littandorón esta tarde, domingo. En el cierre de la segunda edición de la Feria del Libro. Este es un temita que tengo que sacar. Todavía no está a disposición pública, como podría decirse. Pero bueno, se los voy a regalar esta tarde. Espero que se estén tomando unos buenos teres, una coca o algo más saludable. O sea que lo podemos copiar, Manto Negro. Perdón. Ya, ya. Hasta creo que podés subirlo un poquito más. Salía a caminar solo en la madrugada Contra el verde en el bolsillo y un licor mortal La crucé mientras pasaba por la terminal Su figura me atrapó y me bloqueó su mirar Saludó y me mostró una sonrisa angelical Y escuché su voz aunque tenía mi auricular Me di vuelta y noté que también volteó a mirar Desde entonces, nena, solo, 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 solo pienso en ti Soy tu fan, my girl, me atuneas a mí No te voy a mentir, yo quiero para mí I just want a kiss, baby Solo pienso en ti, soy tu fan, my girl, me pones a mil Te quiero para mí, no te voy a mentir I just want a kiss, yeah Cruzando las calles sin marchar mi espuma Quiero que subamos alto como espuma Chicas siempre dije como vos, ninguna Tú y si me dijiste loco estás en una Tengo malas actitudes, ya lo sé Límite y me puse a lograr los cruces Creo más en tu cara que en el roce Me doy varias veces pero sigo con sed Quiero verte working slow En el party dripping flow Son tus labios shining glow Besos en el after house No se usó nada de amar Pero te puedo buscar Nuestro cuerpo es a la par Como peces en el mar Y ya no sé qué hacer Girl, estás en mi piel Ven otra vez Veamos al amanecer Girl, you don't love me that's all Girl, you don't love me that's all Y ya no sé qué hacer Girl, estás en mi piel Ven otra vez Veamos al amanecer Girl, you don't love me that's all 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 Girl, that's all Quería agradecer, antes de cantar el último tema, porque los artistas como yo, emergentes, muchas veces no tenemos espacios para compartir nuestra música, nuestro arte. Y bueno, estos espacios son los que nos zafan, por así decirlo. Así que nada, quería agradecer a la gente de la MUNI, a todos ustedes por presenciar, obviamente están en la plaza pública. Así que bueno, nada, les agradezco. Bueno, este es el último teíto. Es un temita un poco personal. Nací un 13 de agosto, de un día más oscuro que Venom. Una familia numerosa me vio crecer en su seno. Me crié sin muchos lujos, pero ese es el lado bueno, porque aprendí a valorar, dormir con el buche lleno. Tuve una infancia tranquila, entre etiquetas movidas. Supongo que en ese entonces, me sonreía la vida entre partas y bolitas. Los raspones de caída, noche despides y cuentos jugando a la escondida. De chico se me complicaba poder socializar. Casi no tenía amistades, no me gustaba buscar, solía dudar. Con quién jugar, dónde jugar, hasta llegar a preguntarme por qué jugar. Recuerdo ser el chico tímido de la clase que no hablaba fluido. Que se mantenía callado y por lo tanto era excluido. Quizá porque me acomplejaba no andar bien vestido. Unido al puto certilegio, no tener todo servido. Sé bien que se siente mal, pero a los demás alejarse. Voy a acordarte, no es su responsabilidad quedarse. Si es buena la soledad, pero en ella no hay que encerrarse. No sirve la libertad si tu cráneo viste de cárcel. Yo aprendí a entregarlo todo, esto es gane quien gane. A veces pierdes el que piensa que el mundo arruinó sus planes. Te vas a volver más sabio cuando las heridas sanen. A mí el error me hizo fuerte, ya dejé de ser Bruce Banner. No divagues entre el sí y el no si la respuesta es obvia. Dudar es bueno hasta el punto en el que algún no sé te agobia. Somos insignificantes ante el espacio infinito. Y aún así seguís pensando que el universo te odia. La felicidad se aleja, no es culpa de la distancia. Ya es una estación mental, dejarla produce náuseas. Llegamos a este lugar, consecuencia de alguna causa. Y el mundo sigue girando, no hay forma de darle pausa. Yo a veces pienso en mi vieja, que llorando me decía. No quiero que un tite no consuma porquería. Y aunque aseguré que no, supo que le mentía. Haciendo a mi psicoanalista en noches de melancía. Vio mis más grandes virtudes crecer frente a mis carencias. Que me mantuve correcto, rodeado de delincuencia. Y si me convertí en, fue pa' olvidar mi dolencia. Más siempre me ovié el elixir del esfuerzo y la paciencia. Del viejo me acuerdo poco, más lo poco que aún me queda. Fue verlo con su guitarra y después alguna moneda. Varias veces lo repaso. Yo mi hermano es su regazo. Pero llegar del trabajo, ir corriendo hacia sus brazos. Hombre de amor escaso, quizás muy poco expresivo. Sino de sabiduría y por todo el mundo conocido. Me rio un rostro parecido y fue mi raíz y sangre azul. Sobre este perro orgulloso de ser hijo de Ñ Andrés. Que era su apodo vivo. Pa' que comprendan más del tema. Perdón por el desahogo y por escumplir. Mis problemas pasan que pa' mi no es fácil. Quédame pa' actuar el tema. Pero el rap me salva siempre. Más cuando las papas queman. Yeah. Ahora sí, muchísimas gracias, gente. Perdón por el desahogo y por el desahogo.